Hola, hoy te enseñaré a actualizar el root por internet. Existen muchas razones para actualizar tu root. En este tutorial te mostraré cómo actualizar los datos más comunes, como el correo electrónico, número celular, dirección y los códigos de las actividades económicas. Seguramente has escuchado la famosa frase, envíame el root actualizado para realizar tus negocios. La verdad es que, si no has cambiado tu dirección u otros datos, no tendrías por qué actualizarlo. Sin embargo, lo que necesitas es que al descargar el root, aparezca una fecha reciente en la parte inferior derecha del documento. Para atender esta solicitud, si tus datos siguen siendo los mismos, te recomiendo que cambies la dirección por cualquier otra y luego la vuelvas a poner como estaba. De esta manera la fecha se actualizará. Así que comencemos. Bueno, antes de ingresar a la página web de la DIAN, vamos a utilizar el buscador Explorer porque te va a permitir realizar todas las funciones de la página de la DIAN. Entonces vamos a colocar esta página web, muisca.diam.gov.co. Vamos a ingresar allí. Y bueno, este trámite lo puedes hacer como persona natural o como persona jurídica si eres una empresa. Pero en este caso lo vamos a hacer como persona natural. Vamos a colocar nuestro número de cédula de ciudadanía en esta casillita y vamos a ingresar también la contraseña con la que nos registramos en el root. Si es la primera vez que ingresas, puedes habilitarla en la parte inferior derecha o si la olvidas, te puedes recuperar tu contraseña. Y bueno, aquí ya ingresamos. Simplemente vamos a seleccionar aquí esta casilla que dice actualizar root. Damos clic y nos va a dirigir a la página de la DIAN. Aquí simplemente le damos continuar. Y aquí se habilitan todas las opciones que queremos actualizar en nuestro root. En nuestro caso queremos hacer una actualización en nuestra ubicación o dirección. Entonces seleccionamos aquí y le damos cargar documentos. Esperamos lo que cargue la DIAN. Y se nos va a habilitar este formulario donde están todos nuestros datos predeterminados. Podemos actualizar el correo electrónico, los teléfonos que tengamos aquí registrados y demás. En este caso queremos hacer un ejercicio práctico de cómo cambiar las actividades económicas. Entonces ya tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra actividad. Seguimos estos pasos aquí que ustedes ven en pantalla. Colocamos el código de la actividad, la seleccionamos. Y también tenemos que indicar la fecha con la que iniciamos esta actividad económica. Simplemente aquí tratamos de habilitar estas casillitas. Seleccionamos la fecha o la información que nos sirve. Y también queremos mostrar aquí un caso práctico de dirección. Entonces vamos a actualizar la dirección en este caso. Esta plataforma realmente no es muy amigable. Entonces aquí quiero mostrarles cómo lo hago. Primero limpio los datos. Empiezo a construir la dirección nueva que quiero dejar actualizada. Entonces tienen que buscar en todos estos datos cómo ir armando la dirección que ustedes necesitan. Y de esta manera poder ir actualizando la información. Entonces aquí pueden ustedes por ejemplo seleccionar por ejemplo si tienen algún barrio, si tienen alguna referencia en especial. Aquí encuentran todo lo que necesiten para construir la dirección que ustedes colocan normalmente. Y listo. Aquí le vamos a dar dirección completa cuando hayamos terminado. Ya eso era básicamente lo que queríamos actualizar. Siguiente a eso ya no vamos a cambiar nada más. Le vamos a dar borrador. Esperamos un poquito. Y ya dice que nuestro documento se ha generado con este código. Eso es necesario hacerlo. Ahora luego vamos a seleccionar el botoncito que dice firmar. Aquí le damos. Y para eso es necesario que ya tengamos nuestra firma electrónica. Si ustedes no tienen todavía su firma electrónica, les dejo aquí un video que les enseña cómo crear esa firma electrónica. Es importante entonces. Bueno, aquí nos van a enviar un código de seguridad a nuestro correo. Vamos a nuestro correo registrado. Simplemente vamos a entrar y copiar la clave dinámica que nos ha generado la DIAN. Aquí podemos simplemente copiarla. La pegamos. Y aquí colocamos nuestra firma electrónica. Porque pues como reitero ya teníamos que haberla realizado. Esto solo se hace una vez. Pero entonces es necesario que ustedes lo hagan. Y firmamos aquí nuestro documento. Y listo. Perfecto. Aquí simplemente le damos continuar. Y ya simplemente le damos aquí que queremos descargar el archivo PDF. Colocamos nuestra clave digital o nuestra firma electrónica. Que es la misma con la que ingresamos. Y simplemente aquí ya nos va a descargar el archivo. Entonces aquí abrimos nuestro documento que nos ha indicado. Sin embargo aquí nos lo va a colocar con contraseña. Entonces les sugiero que le den aquí clic en salir. Y vuelven al dashboard de la DIAN. El tablero de actividades. Y le van a dar obtener copia del root. Cuando le den clic aquí. Les va a descargar una copia del root. Con los datos que ustedes ya actualizaron. Y sin esa solicitud de contraseña para abrir el documento. Y listo. Ya con este documento ustedes simplemente lo van a guardar. Con el nombre que ustedes quieran guardarlo. Y enviárselo a la persona o empresa que ustedes necesiten enviárselo. Entonces listo amigos. Espero este video les haya servido muchísimo. Haya sido bastante práctico. Si les gustó por favor no olviden suscribirse a este canal. Y cualquier duda que tengan la pueden dejar en las casillas de los comentarios. Que con muchísimo gusto estaré muy atenta para responder. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.